Como empezó su gobierno, como lo llevó adelante a lo largo de los pasados meses, así también lo concluye Bárbara Botellos Santibáñez, con planteamientos de reclamo al gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, a quien ayer le dijo que tiene una deuda con León y los leoneses, porque no ha apoyado presupuestalmente, como debiera, al municipio más grande de la entidad. Esto fue durante la presentación del programa de obra 2015, uno de los eventos más relevantes en estos días, encabezados por Ledil Priista, prácticamente en lo que ya se ve como una serie de eventos de despedida. Botellos señaló que, no obstante que León tiene cerca de una tercera parte de la población de Guanajuato y es la demarcación que más recursos económicos aporta al estado, esta no ha sido dotada del presupuesto que debería recibir en obra pública. En contraparte, Bárbara Botellos agradeció el respaldo brindado a León por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha apoyado a la ciudad con obras como el distribuidor vial Benito Juárez y la conclusión de los bulevares Timoteo Lozano y Paseo de los Insurgentes. La alcaldesa, en un evento pletórico, no solamente de sectores como empresarios o líderes de opinión, sino también de colonos, resaltó que mientras que en la administración pasada, encabezada por el panista Ricardo Sheffield, se ejecutaron obras por 4 mil 400 millones de pesos, su gobierno cerrará este rubro con un monto prácticamente del doble, 9 mil 827 millones de pesos. También dijo que con hechos la actual administración habla más fuerte que los agoreros del desastre que quieren ver titubeante al gobierno de la coalición PRI-VERDE. Beligerante, sin duda, la alcaldesa Bárbara Botello. Vamos a oírla. Los leoneses han recibido apoyo del gobierno del Estado, sí, pero no el apoyo suficiente. Si tomamos en cuenta que el Estado tiene un presupuesto cercano a los 70 mil millones de pesos, de los cuales León no recibe ni el 1% a través de convenios con el municipio y por supuesto en inversión directa tampoco, esa es una gran deuda que tiene el gobernador con León y con todos los leoneses.